Pero me llegó esta nota, ahorita es de la Secretaría de Marina, que administran el trendelismo. Les voy a leer la nota que me entregaron ayer, ayer fue 20, ¿verdad?, sí, no, antier, sí, viene firmada el 20, me llegó ayer de mañana, dice información, un señor que no voy a leer su nombre, ponla, 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 pues es, lo público es público. Raúl Bringas Murelo, basado en el decreto de ocupación temporal de los tramos que tenía concesionados Ferrosur, esto es, ¿cómo se llama también? Ferrosur. Grupo México, en el corredor interoceánico, publicado en el 23, solicitó una indemnización, un pago, por la supuesta afectación a sus intereses, por la expropiación, fíjense, yo no lo creía, en 1908, se está pidiendo una indemnización, por una supuesta afectación a sus intereses, por una expropiación que se llevó a cabo en 1908, con Porfirio Díaz, sí, que fue cuando se hizo ese tren del Istmo, en un predio denominado Hacienda de Tierra Nueva, ubicada en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz. El 11 de octubre de 2023 el decreto de ocupación temporal quedó insubsistente, eso es lo que me dice el almirante Morales y el almirante Ojeda, por lo que los actos reclamados quedaron sin materia, además que su derecho de indemnización está prescrito por tratarse de un acto realizado hace más de 100 años. Esto también lo estoy dando a conocer para que los trabajadores del Poder Judicial tengan información de que no es un asunto con ellos, ellos tienen a salvo sus derechos, es lo que tiene que ver con jueces, con magistrados, ministros, los machuchones. Se le dio contestación al interesado en el sentido de que el decreto en el que se basó quedó insubsistente, ante esto Raúl Beringas Burelo se amparó en distintos juzgados, los cuales se declararon incompetentes, también es importante esto, no todos los jueces son deshonestos. Y fue el juez sexto de distrito en Boca del Río Veracruz, quien dio entrada al amparo y resolvió que el corredor interoceánico debe proporcionar al quejoso el procedimiento para ser indemnizados. El juez sexto de distrito ignoró por completo los argumentos de la empresa ferroviaria de este periodismo, aun cuando el recurso de amparo se interpuso de manera extemporánea, denotando una total parcialidad hacia el quejoso y reconociendo un beneficio prescrito y el cual no puede, no No fue reclamado bajo el procedimiento legal establecido. La empresa de Marina, que administra el Tren del Istmo, presentará recursos de revisión ante el tribunal colegiado y además presentará una queja ante el órgano interno del Consejo de la Judicatura Federal. Fíjense lo esperanzado que está el almirante por el actuar indebido del juez, pero esto es diario, diario. Entonces, ¿cómo no vamos a reformar el Poder Judicial? Y quienes defienden que sigue el Poder Judicial como está, pues están defendiendo esto. Ustedes saben que si hay una decisión de un juez, incluso de magistrados, de ministros, de que se pague, si el servidor público no paga puede ser destituido y juzgado. Cuando yo era jefe de gobierno abundaban estos casos y querían que pagáramos indemnizaciones de tiempo atrás, una vez me denunciaron por oponerme a pagar, no se me olvida la cantidad porque tiene que ver con una fecha histórica, mil ochocientos diez millones de pesos para el paraje de San Juan, una colonia muy grande en Iztapalapa, que resultó que no era propiedad de nadie, eran terrenos nacionales, pero entraron en el fraude autoridades, notarios falsificaron y no hay nada. Me llaman documentos y llegó a la Corte y me exigían que pagara los mil ochocientos diez millones de pesos porque si no me iban a destituir. Y no, ¿cómo vamos a pagar eso? Además, dicen los abogados, cosa juzgada, o sea, como mandato divino ya, ya no hay otra instancia, ya no se puede hacer nada. Y todo esto está vinculado a la corrupción, porque al momento que una autoridad judicial ordena a un funcionario que pague, el funcionario ya tiene una justificación. Y entonces paga y recibe por haber pagado, por haber hecho el trámite, por portarse bien.